Según el investigador locano Rafael Morales Astudillo, el Ecuador es el centro de origen de muchas de las plantas de la agrodiversidad mundial, pero no produce sus semillas. De ahí que surge la necesidad de recuperar las semillas que se están perdiendo producto del monocultivo y utilización de pesticidas en la agricultura. Los palientes silvestres donde se pueden encontrar los genes importantes para resistencia a enfermedades, para mejorar la calidad de los productos, etc., se están perdiendo. Por el uso abusivo de pesticidas y sobre todo de herbicidas. Señala que es momento de impulsar una agricultura 100% orgánica mediante la producción de semillas que permitan ser resistentes a las epidemias y enfermedades más comunes. Puesto que estamos peleando contra un sistema de uso de pesticidas, de químicos desmesurados, que lógicamente han sembrado enfermedad, disminución del sistema inmunitario, etc., en la sociedad. Y lógicamente eso podemos cambiarlo teniendo los otros, digamos, los útiles en la mano, como es por ejemplo tener las semillas y los palientes silvestres que podemos utilizar para crear semillas para hacer una agricultura orgánica. Dicó que a nivel mundial el 90% de semillas se han perdido, mientras que en el caso del Ecuador un 50%. Al momento está trabajando en la recuperación de las semillas del tomate de riñón, naranjilla y maíz de consumo. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es recuperando la calidad de organoléptica de la naranjilla, dándole resistencia a las plagas y las enfermedades que obligaron a los agricultores hace unos 20 años a abandonar su cultivo. Considera que el Estado debe impulsar políticas públicas que permitan la preservación de las semillas. Una política nacional que incentive de nuevo regresar a producir productos orgánicos sanos para, sobre todo, que permita tener una vida equilibrada y con un sistema inmunitario fuerte. Rafael Morales Astudillo es ingeniero agrónomo, posee una maestría en genética, es doctor en genética y mejoramiento de plantas. Su trabajo de investigación en este ámbito lo viene realizando por más de 30 años, lo que le ha permitido compartir sus experiencias por varios países como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, entre otros. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.